El precandidato presidencial Carlos Olmes Trujillo en exclusiva para Supernoticias del Valle indicó que la seguridad debe ser uno de los puntos especiales en su candidatura y que debe comprometer esfuerzos oficiales y privados bajo una acción decidida de los ciudadanos. Una conjunción de voluntad política orientada desde la cabeza del Estado con compromiso de los integrantes al más alto nivel de esas administraciones y una amplia participación de la gente han permitido avanzar en la lucha contra la corrupción. Yo creo que la corrupción se puede derrotar y tenemos que empeñarnos en hacerlo. Respecto al proceso de paz, indicó que este se debe hacer una vez las guerrillas tomen la decisión de cesar las hostilidades armadas. Yo suspendo las conversaciones condicionadamente. Las suspendo condicionadamente y les digo, si ustedes dejan de echar bala, si ustedes dejan de hacer terrorismo contra los colombianos, nos sentamos a conversar y le dedicamos el tiempo que quieran a esa conversación para construir acuerdos viables. Pero yo no voy a someter a los colombianos al espectáculo inaceptable de que se esté conversando al mismo tiempo que matan y secuestran en Colombia.